A raíz de la circulación de una serie de informaciones que indicaban que la empresa Muxo que brinda el servicio de autobús a Incidro, el general San José y viceversa, estaría en quiebra, el propietario de la misma dijo a TV Sur Noticias que es información falsa. El empresario salió a desmentir a raíz de una serie de comentarios donde hay personas que hasta manifestaron su preocupación por la supuesta suspensión del servicio a la capital. Fernández manifestó que han disminuido los ingresos, pero que eso no significa que vayan a cerrar. En las últimas horas ha circulado en redes sociales y en un chat de WhatsApp información falsa y de gente sin escrúpulos que pretenden hacerle daño a mi persona y a las empresas que represento. Así las cosas deseamos aclarar a la opinión pública y en especial a la población de Pérez Celedón que 1. No es cierto que la empresa Gafeso y Muzoc se encuentren en quiebra ni en ningún otro tipo de proceso concursal. 2. Pese a la pandemia que ha azotado a nivel mundial, nuestras empresas se han mantenido brindando el servicio y ha tratado al máximo de conservar los empleos de sus colaboradores. 3. Evidentemente, no negamos que hemos tenido una disminución severa en nuestros ingresos, como muchas otras empresas y emprendedoras que hemos tenido que soportar los embates de una pandemia que ha marcado a la humanidad. 3. No es cierto que nuestra empresa adeudia guinaldos a sus trabajadores. 4. Se han aplicado medidas de contingencia para sobrellevar la pandemia, pero estas se han diligenciado dentro del marco ley y ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, afirma que toda la flotilla circula el día con los derechos que se pagan por ley. No es cierto que la flotilla esté circulando sin el pargo del marchano, pues nuestra flotilla se encuentra en regla y no podría serlo por las reyes de nuestro país. 6. La ruta periférica que supuestamente fue entregada al Estado y que menciona el malicioso comunicado no pertenece a nuestra empresa y no tiene relación con nosotros. Indicó que ya tomaron acciones legales para sentar las responsabilidades penales. Desconocemos las intenciones de quienes de forma temeraria han puesto a circular esta falsa información. Sin embargo, nuestro departamento legal estará haciendo las gestiones correspondientes para sentar las responsabilidades civiles y penales contra aquellas personas que hayan originado originado el mensaje, como a las que maliciosamente difunden la misma información, ocasionando un daño a nuestras empresas, sin dar a la cara, sin dar su nombre. Finalmente hizo un llamado a la población a que estén tranquilos, pues el servicio de autobuses se mantiene con normalidad. No. 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 Gracias.